Ecuador, ustedes no están solos, nosotros estamos con ustedes. La Consul General de Estados Unidos con sede en Guayaquil visitó Chone. La representante del gobierno americano se solidarizó con la comunidad chonense tras las afectaciones producto del terremoto. En un recorrido constató el trabajo del gobierno americano a través del hospital Samaritan Pur que se encuentra instalado en la explanada del fondo de cesantía. El alcalde agradeció todo el respaldo que se está brindando no solamente a Chone, sino a todos los sectores afectados. Además expuso otras necesidades que tiene el cantón y que requieren de apoyo nacional e internacional. De verdad, de parte de los Samaritan Purse, por ejemplo, lo veo excelente. Han tenido, bueno, en este momento tienen 66 personas aquí que están trabajando entre estadounidenses, británicos, canadenses. Están haciendo cirugías mayores, cirugías, digamos, de mucha gravedad. Y yo creo que en varias de esas cirugías, sin lo que brindan, la gente a lo mejor no podría sobrevivir. Entonces eso, claro, para mí como estadounidense, que nosotros compartimos mucho con la gente de Ecuador en ese sentido de que estamos muy dedicados al voluntariado. Entonces, para mí, ver lo que están haciendo me llena el corazón. Y agradezco la oportunidad que el alcalde me dio para saber cuáles son las otras necesidades aquí para que podamos ir siguiendo, coordinando y viendo cuáles otros grupos y cuáles partes de los gobiernos pueden prestar atención.